qué tal llegamos a momentos demos un paseo por las redes sociales durante el fin de semana el tema que tuvo mayor impacto en las redes fue el huracán jana después convertido a tormenta tropical y sus afectaciones en el noreste mexicano en especial en la ciudad de monterrey y esta noche revisamos algunos de los vídeos que documentaron el fenómeno natural aquí vemos cuando llega a la capital de nuevo león usuarios compartieron este vídeo recomendando no salir y en especial evitar cruzar corrientes de agua así se vio la avenida lázaro cárdenas en la colonia las torres de monterrey veamos algunos otros vídeos compartidos en redes por los usuarios región montanos sin embargo aún en la adversidad el humor mexicano no perdona y en redes se compartieron memes como el del avistamiento de una orca en monterrey las calles región montanas amanecieron este lunes con un toque diferente debido a las lluvias eso sí los traslados se tornaron complicados el domingo fue ampliamente compartido tanto en méxico como en eeuu un vídeo que supuestamente muestra un fragmento del impenetrable muro fronterizo de trump caer ante la fuerza de hannah imágenes que sin duda llamaron la atención y fueron replicadas por medios de comunicación en ambos países generando burlas por un lado y del otro cuestionamientos al gobierno estadounidense por los malos trabajos de construcción sin embargo la descripción en el vídeo generó dudas sobre cuándo ocurrió el evento de acuerdo a la oficina de aduanas y protección fronteriza de los eeuu el huracán hannah no tiró ningún segmento del muro en la frontera con méxico según la agencia las imágenes virales habrían sido grabadas el pasado mes de junio en el estado de nuevo méxico cuando algunos de los paneles estaban pendientes de anclaje también señalaron dos elementos del vídeo que no corresponden con la llegada de hannah a las costas de texas en primera que el huracán azotó la zona por la noche y estas imágenes fueron en el día además de que el terreno desértico no corresponde a la vegetación local por tales razones el diario de washington post calificó el vídeo como falso instituto sanford y grupo 3.0 tienen una beca del 100% para dos estudiantes que hayan terminado del tercero al sexto grado de primaria en cualquier institución de la región solicita la convocatoria por whatsapp al 87 13 99 65 88 juntos por la educación de nuestros niños mucha suerte y nosotros continuamos con mega noticias